El encuentro, lo voy a grabar, esto como saben, las clases están en el canal de YouTube de Universidad Popular, si quieren quizás ver algunos contenidos de los anteriores sábados. Bueno, ¿cómo estuvo la semana? ¿Pudieron grabar algo? ¿Pudieron avanzar con el guión? ¿Con la propuesta? Los y las escucho. Bueno, vamos a romper un poquito el hielo. Bueno, nosotros sí estuvimos en el polo productivo ahí en Bursaco. Más que llevar adelante una entrevista, fuimos a conocerlos y una charla con los compañeros de ahí. Subimos algo al drive, cortito, así que, nada, bien. No, 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 no tuvimos más tiempo de agregarle una introducción o algo para que sea más lindo, así que, pero bueno, bien, la experiencia estuvo buena. Ahí está. Sí, escuché el audio, escuché lo que subieron, que en el polo productivo, la verdad que buenísimo, buenísimo la idea de... Hay muchos ruidos, está muy bueno, se siente el trabajo, es hasta esta bonición. Son dos minutos y pico de entrevista, que se nota que fue editada, o sea, deben tener mucho más material con otros comentarios, quizás no son tan... no pueden llegar a ser tan concisos, o quizás dan vuelta, quizás sobre lo mismo, pero quizás está bueno como incluirlo, como para reforzar algunas ideas. Ahí con lo que comentabas también de la introducción y cómo llevar adelante el resto de la edición. Hay un podcast que les voy a pasar dos minutos como ejemplo, que también sirve para el otro audio de... ¿Dónde está? No sé si estará Teresa. Creo que no. Bueno, Teresa también subió el audio, y ahora vi que habían subido también a Aldana. que ella lo que hace es hacer también un programa cortito de economía popular y cuidados. O sea, esto de un lugar de trabajo, si no me equivoco era una cooperativa, y contaban cómo era el trabajo y a la par cómo se dividían el tema de los cuidados. Si tenían que cuidar a algún familiar, o si tenían que cuidar a los hijos, a las hijas, cómo se dividían el trabajo. La verdad que estaba muy bueno, además hay un relato también muy pausado, se entiende muy bien, la verdad que estaba muy bien. Pero en los dos casos, me parece que se puede darle un mayor contenido contando las cosas que no llegamos a escuchar y que ustedes sí llegaron a ver. O sea, describiendo, por ejemplo, el lugar donde están trabajando. Hacer un comentario de, bueno, se llama fulano, fulana, tiene tantos años, trabaja en este lugar, que queda en tal localidad, suelen hacer este tipo de trabajos, y ahí lo conectan con algo que más o menos haya dicho en el audio. Después retoman, también en un negocio en off, y le agregan más información. Por ejemplo, en el caso tuyo era de basurales a cielo abierto. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí podrían también agregar, por ejemplo, hay tantos basurales a cielo abierto, en la localidad o en la provincia, y conectarlo con alguna mención que hace con respecto a los basurales. Y después, de nuevo, creo que al final, comenta los eco-puntos, y si hay más información sobre los eco-puntos, que él no la aborda, porque es lo que cuenta su experiencia personal, bueno, también ampliarlo a ustedes, con, bueno, hay tantos eco-puntos, sirven para esto, es un proyecto que empezó en tal momento, o seguir complementando lo que va diciendo en esos dos, tres minutos de entrevista, con una investigación que la pueden hacer después, o antes, que fue una parte también de la preproducción de este contenido, y que, bueno, les va a servir como para ampliar, y también un poco alargar el programa, sea más completo, y da un contrapunto interesante, ¿no? O sea, la voz, por ejemplo, la tuya, con la voz del trabajador, no sé si quizás había otros trabajadores más, como para agregar algún comentario, capaz, ¿no? Sí, 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 también los entrevistamos, pero bueno, repetían lo mismo, quizás, bueno, tendríamos que dividir lo que dicen, así que, nada, bueno, evitar todo eso. Claro, si dicen más o menos lo mismo, quizás, darle la voz a la otra persona, como para también agregar una voz más, que también suele romper un poco, y esto, o sea, tanto en los dos casos, en el de Teresa, y en el tuyo, bueno, agregar un poco más de información, desde la voz en off, y si también quieren contar las preguntas que le hicieron, también pueden orientarla por ese lado. Ahora les voy a pasar un minuto, dos minutos, que ejemplifica esto que le estaba diciendo. Lo más conservador de lo conservador que puede haber en Chile es la agricultura. Socialmente, es una estructura súper clasista, antigua, retrógrada, conservadora, del capataz, del empleado, del patrón de fondo. Claudia Cosio es una campesina urbana que dirige un proyecto de agricultura comunitaria único en Chile. En una parcela en Colina, planta, cultiva, cosecha y distribuye frutas y verduras, usando los principios de la agricultura sustentada por la comunidad. Alimenta a unas 250 personas, que además de pagar por su comida, meten las manos en la tierra para producirla. Esto es Las Raras. Historias de libertad. Bueno, después si quieren pueden escuchar lo completo, es Neocampesina, el episodio de Las Raras. Pero bueno, me parece que sirve como ejemplo de lo que les comentaba recién, ¿no? De poder vincular lo que cuenta la persona y una mayor presentación, tanto de quien está entrevistando, como del proyecto, como del trabajo, la cooperativa, etc. Bien. ¿Alguien más? ¿O más? ¿Se entendía, Gisela? Sí. O ya. Buenísimo. Soledad, sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, con mis compañeros mandamos un audio hace un rato. Y bueno, entrevistamos a una de las referentes de nuestro polo productivo. Y la idea en sí es hacer conocer el trabajo del polo y los beneficios que tuvieron los vecinos, ¿no? Trabajando, empezando a trabajar en las distintas áreas. Hay área de carpintería, huertas. Entonces vamos a hacer pequeñas entrevistas a compañeros de esas áreas para unirlas todas al trabajo final. Lo que hoy mandamos fue en sí la entrevista a una referente. Ahí va. Sí, ahí vi recién en la carpeta que hay dos audios. Uno de la entrevista a María y otro que se llama Los Beneficios. Ah, perfecto. De hecho no lo llegué a escuchar. Creo que lo había mandado recién, ¿no? Sí, sí. Fue un ratito antes de las cuatro que pudimos mandarlo. Perfecto. ¿Y ustedes qué otras entrevistas tenían pensadas, Necita? A otros compañeros de distintas áreas para que nos comenten cómo es su trabajo, los beneficios que tuvieron a partir de trabajar en esto. Y bueno, cómo piensan en el futuro. Perfecto. Después vamos a ir acomodando. Seguramente vamos cambiando de cosas, pero esa es la idea inicial. Buenísimo. Bien, ahí seguramente te pueda servir lo que comenté recién en el caso de Teresa y de Gise. De, además de los audios, de las entrevistas, seguramente comenten sus experiencias personales, en donde, bueno, en este caso hablen de los beneficios o del trabajo que están realizando en el lugar, en el polo productivo. Ustedes, al principio, o entre pregunta y pregunta, bueno, pueden ir agregando un poco de información del lugar. Y también quizás, si tienen, por ejemplo, 15 minutos de entrevista, para dar un ejemplo, subir una parte de esos 15 minutos y otra parte de esa información, que quizás es más fáctica, es más algo que ustedes lo pueden llegar a decir en lugar que lo diga esa persona. Bueno, lo dicen ustedes como una introducción a algo que luego va a ir agregando el entrevistado o la entrevistada. Eso también se puede usar si es información que es más de una sumatriz de hechos y quizás no tanto de experiencias. Obviamente, la experiencia, guárdenla para para que se escuche en la voz del entrevistado o entrevistada. Pero bueno, eso seguramente también tengan que tenerlo en cuenta. Bien. Sí, bárbaro. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más que quiera, o primero, hacer una pregunta de las claves anteriores o contar un poco la propuesta, el guión de lo que hayan estado trabajando? Si quizás no llegaron a subir el audio, pueden ir trabajando el hoy, subir en la semana y lo vamos charlando. Pero si quieren contar algún avance, algún comentario de los que vimos los sábados anteriores. Roberto, Gastón, que quizás había un proyecto ocupado de chilecito. Hola, ¿cómo estamos compañeros? ¿Me escuchan? Sí, sí, me escucho. Todo bien. En cuestión mía, anoche pude recién hacer la nota a los compañeros de los merenderos y comedores porque, bueno, nada, se complicó acá un poco el tema con la pandemia. Y con el tema respecto a los productores lo voy a tener que hacer lamentablemente por llamadas porque en la localidad donde están ellos se ha cerrado en estos días porque ha muerto el caso así que tengo hasta el 20 y pico recién para que podamos vernos personalmente. Así que en esta semana lo voy a tener que hacer por llamadas. Y que era lo que me estaría faltando y bueno, estoy haciendo los copetes y bueno, ya quería ir armando un poco el audio pero bueno, como comento desde anoche recién pude obtener el primer reportaje. Así que creo que en la semana ya voy a poder completarlo y ya voy a poder terminar de armar un poco la idea que es lo que vengo haciendo. Pero bueno, por lo menos me dio tiempo para poder ya dejar en claro los guiones un poco la idea. Es un poco lo que venían charlando. La idea mía va por esa línea de con voz en off hacer las presentaciones explicar un poco de qué se trata esto de la economía popular y solidaria y lo que me preguntaba la otra vuelta si lo iba a hacer en tres capítulos. Sí, como estoy viendo cómo se puede desarrollar las entrevistas lo voy a hacer en tres capítulos. En un primer capítulo es un poco mostrar la economía popular pero del lado de la solidaridad con los merenderos y comedores cómo se comienza desde ese lugar. Después en el capítulo 2 lo voy a mostrar desde el lugar más de la solidaridad pero sumado a esto también la cuestión del trabajo y la posibilidad de empezar a verlo como una cuestión laboral. Y en el tercer capítulo lo voy a cerrar desde la mirada como había dicho a la otra vuelta desde una persona que viene de la militancia de la época militar fue un expreso cómo él une esas dos cuestiones desde su vivencia como joven en su momento y la vivencia que tiene ahora y cómo él atraviesa esas dos miradas que hablando con él mucho se puede notar de que más allá a través del tiempo la esencia es la misma en la economía popular y solidaria es la misma esencia con contextos distintos pero creo que él va a unir esas ideas de los dos primeros capítulos que tengo pensado. Bueno, bien está buena la idea de que tengan un hilo conductor que el final que el tercer capítulo sea algo que una cosas de los otros dos bueno es un trabajo de producción que va a responder justamente a la propuesta que vos vas comentando y del primer capítulo vos tenías tenías el guión que fuiste escribiendo en estos días por lo que decía y a quiénes serían quizás las personas a las que les vas a a entrevistar o o qué registros pensabas tomar pero justamente a las personas que anoche logré hacer la entrevista que son de un merendero y un comedor acá del barrio que es con un poco es plantear eso desde el lado de la de la parte solidaria digamos porque mucha parte de la economía nace desde un lugar solidario realmente esa es la base después se van dando cuenta que a raíz de eso pueden hasta poder que sería el segundo capítulo como el desprendimiento de entender de que a través de la parte solidaria también pueden hacer una cuestión económica y juntados los dos puede llegar a funcionar algo desde la cuestión de poder desarrollar algo más en grande digamos pensar desde lo solidario pero así también como un autosustento entonces va desde ese lugar y los comedores y los merenderos es una fuente muy grande en cuanto a pensar siempre en esta cuestión solidaria es más hasta la gente que no creen en política o no quiere hablar de ciertos temas cuando llegan a lugares como comedores y merenderos lo sienten muy propios sin darse cuenta que también es parte de una política digamos de políticas públicas y políticas solidarias pero no se dan cuenta hasta que no lo viven y llegan a veces hasta una cuestión más por el lado de la solidaridad y a veces sin entender eso llegan a una cuestión de aunar ideas y fuerzas para poder salir adelante con una cuestión laboral que es un poco la esencia general de la economía popular y solidaria digamos lo que trato en estas tres líneas como dije que en estos tres capítulos justamente aunar eso en cada introducción cuando una vez que haga la intro la idea mía es arrancar explicando un poco en generalidades que es la economía popular y solidaria porque siento yo que realmente lo que me pasa a mí no sé si a los demás compañeros les pasa creo que la palabra economía popular y solidaria hoy resuena mucho como muchas otras palabras o como muchas otras frases pero la realidad realidad no sé si realmente entendemos que es economía popular y solidaria creo que es ahondar más profundo creo que es a veces conocer historia y entender cuestiones que la realidad social de las personas que hablan del tema a veces y cuando hablo de las personas a veces hablo de la agenda política a eso me refiero en el lugar que yo estoy se trata mucho del tema se lo toca pero no realmente hay una profundidad y creo que este me va a dar la oportunidad a mí para mostrar que la profundidad de todo está en la gente y que la gente a veces tiene la respuesta pero sin saber que la tiene conociendo sus vivencias entendiendo estas cuestiones solidarias hasta su cuestión de salir adelante todos los días con un simple trabajo o aunando esa fuerza entre todos ellos Sí, como decís el tema de la economía popular es un concepto que es muy amplio también que puede relacionar con un montón de experiencias y de prácticas y hay muchas hay mucha bibliografía que refuerza distintos lentes o ópticas para poder analizar este fenómeno desde los que plantean como una economía territorializada en la que se sirve del territorio más cercano a la vivienda de las personas que trabajan en esos lugares por ejemplo pueden ser basurales pueden ser clubes lugares que estén cerca del domicilio que terminan siendo las fuentes de ingreso en el reciclado en la refacción en la construcción y que a la vez forman una comunidad en torno a esos temas a esos aspectos hay una bibliografía que va por el lado de una economía alternativa hay una bibliografía que sí disculpa el tema es que yo creo que la economía solidaria hoy está pasando hasta en un plano económico mundial se lo está planteando desde ese lugar pero culturalmente seguimos en nuestra mentalidad y que es la mayoría de la gente que lo tenemos es esta cuestión de la economía o del trabajo pleno que de a poco nos estamos dando cuenta en lugares como el que estoy yo el trabajo pleno no hace desde ahora que no existe hace décadas digamos acá empresas grandes fábricas realmente son contadas con los dedos de la mano y es más hasta hace un año la empresa más grande que teníamos le curtido cerró y hoy quedaron 1200 trabajadores sin puesto de trabajo 1200 familias perdón sin puesto de trabajo y eso nos demuestra una realidad de esto que creo que es la economía popular y solidaria es la base creo que de muchos lugares como donde yo estoy que puede implicar hasta una alternativa totalmente potable y realmente de desarrollo si realmente creo que si se le da lo que vos planteas recién esa importancia y esa profundidad al tema para poder avanzar sobre eso claro una alternativa económica y también que es algo que quizás está yéndonos un poco más pero en algunos casos un cierto planteo de la desmercantilización del trabajo también con proyectos cooperativas o trabajos que se hacen como una contraprestación dependiendo del modelo en el que se ejecuta y se plantea los proyectos de economía popular hay un montón de aristas de las cuales se puedan ir trabajando este concepto y creo que parte de estas cosas están planteadas en los tres podcasts que estamos escuchando o conociendo o viendo y algo que quería también remarcar en los cuatro podcasts perdón teniendo en cuenta los trabajos que estuvieron comentando es que no se olviden que además de contar la idea es poder contar historias contar historias relacionadas a la economía popular historias de las cooperativas historias de los proyectos e historias de las personas por eso también comentaba este tema de si la persona no lo dice y si quiere que lo digamos bueno presentarlo o sea culano o culana va a hablar sobre toda su experiencia laboral va a decir que están haciendo que están cosechando que están limpiando que están haciendo la actividad que estén haciendo pero antes podrían comentar bueno esta persona tiene tantos años hace 10 años que trabaja de esta manera o trabajó durante no sé 15 años en un astillero o en una fábrica lo echaron y empezó con los vecinos a levantar un un emprendimiento o una fábrica o recuperar una fábrica tratar no olvidarse de la la posibilidad que tenemos de contar historias que detrás de la economía popular detrás de todos estos proyectos hay personas que tienen historias que son muy interesantes y que suelen ser no se suelen mencionar o dicen un número más a la hora de decir bueno hay tantos trabajadores hay tantas cooperativas y bueno este es un espacio que también está bueno como para para poder mostrar esa esa información si obviamente quiere también el compañero o compañera bien bueno ya vimos cuatro propuestas cuatro proyectos cuatro potas que están avanzando a ver quién más creo que Aldana trabajabas con con Soledad ¿no? o en el audio o en la carpeta decía Aldana y Soledad creo sí sí estamos juntas Aldana Janina y Soledad de Catán perfecto Dante y Graciela si nos pueden contar si pudieron avanzar con alguna idea o tienen alguna duda o quizás ya tienen algo hecho o lo que quieran compartir Graciela es compañera mía está conmigo en la producción ah buenísimo y Dante es compañero o compañera de algún es compañero de alguna de alguno de los grupos o está solo no se escucha si es que estás hablando o si querés escribirlo contar más o menos que hola escucha parate ahí se escucha mejor hola si se escucha ahora no bien bueno si querés o escribirlo o comentarlo si querés contarnos alguna idea que estén trabajando o alguna propuesta desde Cazares no me matan bueno ah ok buenísimo claro ahí lo mismo quienes creo que bueno Roberto cuando los tengas también si podés subirlo al drive lo mismo Dante cuando tengan los audios de las entrevistas hay una carpeta creo que si no les dejo ahora de nuevo en esta en esta carpeta dale bueno con tus compañeros con los avances con los avances que hayan tenido o que vayan trabajando lo que tengan en cuanto a audios pueden subirlo a a esta carpeta si que ahí están estamos juntando todos los que tienen que ver con audios de entrevistas o el programa completo y vamos viéndolo y lo vamos viendo con en los próximos encuentros también estaba mi correo electrónico que les he dejado ahí cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí y avanzamos con eso bien bueno perfecto bueno ahora para finalizar este sería el tercer encuentro el último donde terminamos de definir algunos detalles con respecto a los programas o ya lo que tiene que ver con la producción de podcast después igual nos vamos a seguir encontrando porque va a haber también otras temáticas espera la economía popular en lo próximo va a ser si no me equivoco sobre sobre el cuidado ¿no? y y después bueno seguiremos así que nos vamos a seguir encontrando pero esta es la base más estructural sobre la cual pueden ir pensando una metodología de trabajo además de lo que yo les dejé como recursos algunos links si quieren interiorizarse un poquito más o buscar más recursos como para poder enriquecerlo tanto en la propuesta como en la parte creativa o también los programas o cualquier tipo de insumo que necesiten bueno en el primer sábado hablamos sobre cómo diseñar el podcast en el segundo sobre cómo fue la parte de la mejor dicho en el segundo hablamos sobre la producción y en este último vamos a hablar sobre el tema de la difusión y los últimos detalles en lo que sería la postproducción hablamos recién sobre los cuatro cinco podcasts que estábamos charlando recién en el anterior encuentro habíamos hablado sobre los programas que íbamos a utilizar para poder editar seguramente en las entrevistas habrán encontrado un montón de espacios en donde no habían ruidos o donde no se entendieron o capaz que él o la entrevistada no no cerraba una idea o arrancaba por un lado y después la retomaba por otro y quizás esa parte era lo que nos servía bueno hicimos una prueba con Audacity o Audacity o como quieran por llamarlo que ahí dejé también en el drive con el mail que se hace le llegó un tutorial sobre cómo usar mejor ese programa es una hora donde cuentan todas las funciones que tiene para mí es el más fácil de usar y y es bueno tiene muchas funciones que que son algunas son básicas pero que sirven para para poder editar un programa y y que se exporte en buena calidad la otra opción también gratuita es el Reaper y la otra es el Audition que le dejé el programa por si lo quieren descargar que es de Adobe ese es un poco más complejo y bueno estos serían los últimos detalles cuando ya tienen el audio cuando lo exportan eso también se los dejo en el drive cuando lo exportan hay algunas páginas que pueden mejorar tanto lo que es la producción del audio como luego cuando lo quieran difundir cómo se va a ver o cómo se va a escuchar para subir un podcast la mayoría habrá pensado solamente en Spotify o en alguna plataforma de podcast de Google de Apple bueno en el iPhone en Apple etcétera hay otras plataformas que también sirven para poder subir audios por ejemplo bueno E-Box en primer lugar y también puede ser Instagram Instagram TV pueden hacer un audiograma ponen un audio y le agregan algún video una imagen o el espectro de audio y lo pueden subir a Instagram lo pueden subir a YouTube hay muchos podcasts que tienen una placa y el audio del podcast y también tiene mucha mucha llegada la importancia de que que se escuche ¿no? y YouTube en su vínculo con Google aporta a que haya mucha más llegada y que tenga un alcance importante y para eso les voy a presentar dos páginas que son también gratuitas y que les pueden servir como para también desde recursos básicos poder resolver esas cuestiones uno es Outphonic y el otro es Headliner que ahora cuando terminamos esta presentación se los muestro y esto es lo que lo comentaba recién hay plataformas que son exclusivamente de podcast como Evox que es de España es la mayor plataforma de podcast en español YouTube como para subirlo y que esté disponible en las mayores plataformas de contenido audiovisual y luego Spotify lo que hace es tomar los audios ubicados en otras plataformas en este caso de Evox cuando uno sube un contenido de Evox puede pasarle que eso también después lo dejo en el Drive ese contenido de Spotify no es que uno cree una cuenta de Spotify como de Instagram o como de Facebook Spotify lo que hace es tomar audio de otras plataformas bueno hay que decirle a Evox que se lo mande Spotify para que se pueda escuchar por eso ahora lo que vamos a hacer es les voy a mostrar estas dos páginas para mejorar lo que sería la postproducción y después les presento Evox como para que tengan un pantallazo de cómo es la plataforma y cómo subir algunos contenidos ya les muestro no sé si conocían Evox o alguna vez escucharon algo por ahí ya les paso esta página sirve cuando ustedes terminan de grabar el podcast lo exportan o sea ustedes tienen por ejemplo el audacity abierto tienen los audios recortados o sea ya pueden para poder subirlo lo exportan lo pueden exportar con MP3 o con la extensión WAV la de WAV que es la que tiene mayor calidad eso lo pueden bueno lo guardan o sea ponen versión final de tal podcast y pueden después entrar a esta página que se llama Auphonic Production que ahora se las voy a dejar como se les va acá en el chat y después se les dejo igual en el mail y también en el drive ahí se crea una cuenta con Google con lo que tengan disponible y lo que permite es subir tiene creo que son dos horas tienen dos horas por mes de capacidad para poder cargarle audio ustedes van a producción ponen una nueva producción por ejemplo van acá a New Production acá eligen el archivo de la entrevista o del programa que ustedes exportaron que ya estaba terminado completamente esto no hace falta que completen y acá lo que permite es sacar ruidos normalizar algunas cosas es como un un editor como si le enviaran el audio a un editor profesional podríamos decir bueno se lo mandan a esta página que con inteligencia artificial con sus algoritmos etcétera mejoran la calidad de audio quizás los audios que se escuchan un poquito bajo o que tienen un poquito de ruido luego cuando completan el el proceso sube el volumen queda más más consistente queda escucha un poco un poco mejor un poco bastante mejor lo único que tienen que hacer es eso acá eligen el archivo completan estas cuatro opciones y pueden estar y ahí arranca a a producir después le da la opción de descargarlo y van a y lo van a notar van a encontrar que el audio tiene una mejor calidad la otra herramienta es la de Headliner que ahí lo que permite es les crea un un video sobre la base de un audio que ustedes grabaron una entrevista o el programa que ustedes hicieron o un relato lo que fuera para subirlo o a YouTube o a Instagram TV que es una opción para contenidos que están un poco más cortos quizás no están media hora en Instagram pero hay mucha gente que sí que capaz ve un en vivo o o hay unos programas que lo guardan en la parte de Instagram TV y les puede servir es un lugar más para juntar audiencias y para mostrar y en todo caso si lo quieren escuchar más cómodo o cómoda tienen el link en el perfil como para entrar a la página o a la plataforma donde tienen el resto de los contenidos ya les paso la otra opción bueno acá está lo mismo en esta página que ahora se las dejo en el chat y que también se las voy a dejar en los otros lugares pueden tomar distintas fuentes como para para generar el video ¿no? pueden hacer un audiograma subiéndole el archivo de audio o pueden pasar el podcast si es que tienen el link ya de una plataforma ponen el link acá y eligen que es lo que quieren grabar por ejemplo el audiograma acá en un blog cargan el video perdón el audio vamos a hacer una prueba mientras si tienen alguna duda pueden comentarlo no 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 Ahí yo elegí un audio De un relato Y bueno, va cargando Esto tarda Eligen toda Todo el tamaño del audio Y después eligen el formato Que quieren que tenga el video Si lo quieren para una historia O para Instagram TV Lo ponen vertical Si lo quieren en cuadrado O para el feed O también para Instagram O para otras redes Esto si lo quieren subir a YouTube O quizás es algo cortito De dos minutos Lo pueden subir a Twitter Y ahí bueno Pueden elegir Acá está el audio Y le pueden acá diseñar El video O sea, aquí tienen algunas tantillas Y acá ponen Bueno Nombre del De lo que quieran subir Del contenido Que estaban Que grabaron Están acá en Edith Y acá uno Escriben el título Por ejemplo Del programa Del episodio Del relato Lo que fuera Pueden acá editar Para editar Para editar las fuentes El color El tamaño Bueno, acá lo puse en blanco Así que quedó Sobre blanco Pero bueno Ahí la idea era Mostrarles Algunas opciones Como para Extenderle la vida útil Al contenido A veces pasa que Se sube O sea, crean un contenido Lo suben a un lugar Queda ahí Y fue Pero hay otras opciones Que pueden Pueden tomar Como para subir En otras plataformas Partir quizás El podcast En pequeñas Pequeños segmentos Del programa Y subirlo de esta manera Que es mucho más dinámica Y que tiene un mayor alcance En redes sociales Sobre todo Esto está pensado Para las redes sociales Y bueno Después pueden acá Crear Y fin Les va a dar La posibilidad De descargarlo O de directamente Subirlo A las redes sociales Que ustedes Quieran ¿Se entendió? Ok Es también muy intuitivo Es algo que Con entrar A estas páginas Se van a dar cuenta Y van a ir subiendo Y van a ir editando Las cosas Buenísimo Tengo miedo Que no se haya entendido Bien esto Esto es de Outphone Con la base Lo repaso Esto es Para que mejore La calidad de audio De lo que grabaron Lo que hacen Es elegir el programa Y seleccionar Estas cuatro opciones Nada más Ponen esta producción Y el resultado Que van a tener Va a ser mucho mejor La calidad de sonido Es simplemente Buenísimo Y por último Les quería mostrar Muchas pantallas abiertas Y memoria Y por último Les quería mostrar E-box Que es esta plataforma Que les recomiendo Que se bajen Que puedan Y usmearlo No me casó No me casó No me casó No me casó Un momento Este es Es una plataforma Hace rato que no entro y por eso Me habla como si fuera Me muestra como si fuera un cliente Un usuario nuevo Es una plataforma que tiene un montón de audios Un montón de programas Un montón de podcasts Del tema que ustedes se puedan imaginar Bueno, de eso sí mucho más Es más amplio que Spotify Les va a servir también porque está Todo en español Y la verdad que en España Se producen también muy buenos podcasts Así que les recomiendo Explorar Y chusmear Esta es una cuenta Que venía de un programa de radio Y siempre subíamos acá las cosas Ustedes acá cuando suban Van a tener una opción Acá lo importante De esta plataforma Es que les permite Publicar Desde acá A Spotify Eso también se los voy a pasar Por correo electrónico O Se lo dejo en el drive Y Les va a permitir Tener presencia En Spotify Que es quizás La que más suelen utilizar Acá lo mismo Crean Seleccionar un archivo Ya les digo Ya hacen la cuenta Obviamente primero Hacen una cuenta Verifican el correo electrónico Y ya tienen acceso A esta pantalla En donde Eligen el título del episodio Hacen una descripción Eligen entre las Millones de categorías Que tiene E-box Eligen el género Un podcast El tema de la imagen No sé cómo se llevarán Con el diseño Con 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 la posibilidad De diseñar Una imagen Especial Con la estética De De su propuesta Pero está bueno Poder tener No solamente un audio Con el contenido Que obviamente es fundamental En un podcast Una bajada O un Un título Y una bajada Para poder difundirlo En distintos espacios Y también una imagen Una foto Una O algo quizás abstracto O lo que tenga que ver Con la identidad O de su programa O del contenido Que les va a servir Para subirlo A las páginas A las redes Y también a las plataformas Donde Van a cargar los contenidos Eso también Tienen que tenerlo en cuenta Hoy por hoy Hay un montón de páginas Que pueden solucionar Este tema Si es que quizás No se llevan Muy bien Con el diseño Como por ejemplo Canva Que es una Un gran Una gran página aliada Para Para estas cosas Bueno Cargaron el tit Cargaron el audio El título Las categorías Subieron una imagen Y acá pueden Crear un programa En el que Van a ir cargando Los audios O elegir un programa Ya existente Nosotros ahí teníamos Dos secciones Una que eran Las entrevistas Y los paneles Que tenía el programa De radio Y otra Donde subíamos El programa completo Bueno Acá lo pueden pensar También Si ustedes quizás Tienen Varios programas Que pueden ser De distintos temas Bueno Se crean Bajo esta opción Distintos programas A los cuales De van a ir cargando Los capítulos Y los episodios De cada programa Que es distinto Pueden llegar a ser Por ejemplo En el caso De Roberto Que tenías Tres programas Sobre El tema De economía Popular Se puede crear Uno que sea Economía popular Y se cargan Los tres programas Los tres episodios Y otro que sea Otro Nuevo programa Relacionado A Al cuidado Y si también Quizás lo pensás Con dos Tres episodios Lo mismo Te organiza Mejor La visualización De De tus contenidos Bueno Acá se pueden publicar En las redes Directamente Se envía el audio Y bueno Ya después De unos Unos minutos Que lo procesan Bueno Ahí ya se puede Escuchar En esta plataforma Bueno Estos Evox Que es lo mismo Tanto Como en el resto De las páginas Y cuestiones Que vimos Es un tema De chusmear Entrar Y tomar ideas O Familiarse Con 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 estas páginas Y después En el otro sábado En todo caso Guardar la consulta O mandarla Por Por mail Bien Bueno Ese es el recorrido Que Había guardado Como para Para el final Para la parte De postproducción Y para la Parte de Discusión No sé si Quedó alguna duda O tiene alguna Pregunta Con lo que vimos Impresión Bien Creo que después Bueno Los programas Se van llevando Solos ¿No? También un poco Así que Nada Creo que es cuestión De meterle mano A A Todo La práctica Hará Hará Todo Después se sumaron Varios compañeros Estudiendo No sé si Algunos Sí Hay Están del mismo Grupo Tres o cuatro Más Se sumaron Bueno Bienvenidos Bienvenidas Este sería El Último Encuentro De los Tres que habíamos Planificado En lo que tiene que ver Con la presentación Del proyecto Y de la producción De podcast en esta hora estuvimos viendo avances, escuchando y comentando algunos avances de algunos proyectos que ya estaban encaminados no sé si quienes se acercaron recién, Abigail, Emanuel y Florencia y Luis, no sé si me olvide alguien más si alguno o alguna de ustedes quieren hacer algún comentario o comentar que creo que estuvieron trabajando en resumen, hay tres proyectos relacionados a cooperativas y a polos productivos con entrevistas a sus trabajadores y trabajadoras y cuatro y uno ambientado en los merenderos y comedores y la economía popular y solidaria además de otras temáticas que van a ir trabajando en los tres programas que comenté recién bueno, si quieren comentar y los escucho escuchamos o pueden dejar escrito también en un momento no funcionaba el micrófono y lo dejaron escrito Florencia, si no querés comentar tu propuesta sí, es una propuesta de una plataforma y otras más si no me equivoco Anchor, está Evox, está Apple Podcast y hay otras plataformas más yo les sugiero esta plataforma igual vamos a crear un canal de Universidad Popular en el que vamos a ir subiendo los audios esto yo se los comento también porque ustedes quizás tengan también proyectos y creaciones personales o profesionales que quieran potenciar y que quieran trabajar independientemente de este taller todos los contenidos del taller están pensados también para que puedan fortalecer también algunos trabajos que ustedes ya están quizás realizando o quieren realizar por fuera de este espacio yo les presento Evox como una plataforma que es muy buena y que además les permite luego subirlo a Spotify después si quieren usar otra pueden usarla obviamente lo que les cuento es que nosotros desde Universidad Popular vamos a crear un canal donde vamos a ir subiendo los audios bajo esta también temática en este caso de Economía Popular luego vamos a trabajar sobre los cuides sobre los cuidados y también no me acuerdo cuál es el tercer el tercer proyecto claro, el audiograma creo que es lo que te referís eso es lo que también hablamos habíamos presentado una página en la que se carga el audio y se ve el espectro de audio o entre otras opciones de plantillas que hay en la página pero bueno y y